Hola María Laura, muy buenas tardes, un placer saludarte. Efectivamente, una fila que comenzó alrededor de las 9 de la mañana, que escuchen los datos que les voy a contar a continuación y que están confirmados por las autoridades de la Policía Federal Argentina. 5.000 personas y una fila que llegó, estamos en Juncal y 9 de julio, y llegó prácticamente hasta la avenida San Juan. Vale hacer la aclaración que dejaron lugares para los frentistas en las cocheras, dejaban el espacio. También te añado que estos manifestantes, algunos portaban algunas remeras de la UTEP, de barrios de pie, y que después de lo que fueron las palabras de Adorni, de esta conferencia de prensa que hace el vocero presidencial a las 11 de la mañana, hubo un efecto prácticamente de estampida, ordenadamente, por las veredas, eso vale aclararlo, no hubo corte de tránsito en ningún momento, a pesar de que, repito, eran 5.000 las personas que se acercaron hasta aquí, la nueva sede del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelli, que se expidió respecto de esta situación por la red social X, y a grandes rasgos, lo que confirmó es que todas las personas, dice el Ministerio de Capital Humano, informa que los comedores que soliciten fondos deben hacerlo a través de los canales oficiales y cumpliendo los requisitos correspondientes. Brevemente, nuestro objetivo es eliminar la intermediación, en ese proceso vamos a contener a los que menos tienen, acercando asistencia de la manera más efectiva y transparente. A ver, espérate un cachito, Lucas, nos quedamos con tu imagen, pero tenemos el tuit y queremos compartirlo, porque a través de tuit, mientras vemos lo que está pasando allí, las colas que siguen, ahí está lo que estás contando. Maxi, la Ministra se habló a través de Twitter. Sí, decía la Ministra de Capital Humano, Sandra Petrovello, y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, firmaron esta mañana un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, y tiene que ver con esto, con asistir a comedores, la gran pelea que tiene el gobierno nacional justamente con el sector es porque le reclaman que no llegan los alimentos, que lo cierto hay que decirlo, no llegaban incluso en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, se les adeudaba todo lo de octubre, lo de noviembre y parte de diciembre, y bajo esa situación habían ido a reclamar la semana pasada, habían ofrecido, mejor dicho, atender de a uno justamente la Ministra Sandra Petrovello, de Capital Humano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Les quiero contar que tengo, y también a vos, Lucas, a ver si podemos estar juntos en pantalla, porque lo que dijo a través de su gente de prensa, se comunicaron conmigo, y voy a leer textual lo que dijo, yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes, el otro día al verlos en la puerta del Ministerio, como dijo Maxi, bajé para atenderlos por una situación puntual, pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol. Este es el textual de la Ministra Petrovello, Lucas, lo que estás escuchando. Sí, efectivamente, María Laura. Bueno, reciente mostrábamos estas señoras que están recogiendo una bandera que hasta hace minutos nada más estaba aquí colgada, un pasacalles. Pero, bueno, a manera de actualización, muy tranquila la zona, absolutamente despejada, después de lo que fue esta reunión de 5.000 personas en reclamo de alimentos. Un gobierno que en diciembre cortó con la entrega de los alimentos, por lo menos eso es lo que denuncian desde las diferentes asociaciones, agrupaciones, barrios de pie, como les dije. Y vale también la aclaración, María Laura, para cerrar, que sí, efectivamente, algunas de las personas que vinieron aquí a pedir comida estaban identificados con remeras de barrios de pie y también de la UTEP. A ver si tenemos imágenes, volvamos a mostrarle a la gente lo que pasó a la mañana, Lucas, porque a la mañana bien dijiste, miren, había una cantidad de gente muy importante, cuadras y cuadras. Tenemos a Claudio y a Jacqueline también para colaborar en esta información que fue muy fuerte. Había algunas personas que estaban a cargo de merenderos, ¿no? Exactamente, eso es lo que se sabía. Lo que están claramente tomándose el pulso entre unos y otros es una disputa. Lo cierto es que además a esto se agrega que la Iglesia planteó que la economía, que los alimentos no pueden ser una variable ni de ajuste ni de disputa política. Por lo tanto, esto también dio algún plafón para que esto tuviera más repercusión. Sí, de hecho, Claudio, perdón, que justamente responde con un acuerdo con iglesias evangélicas, ¿no? No es casual. No es casual y la salida de la Iglesia a manifestar esta preocupación da un marco a esta situación que claramente viene trasladándose y que ya se ha visto que tiene también que ver con la licitación y la compra de alimentos que siempre lleva tiempo y que parece que en este momento está impactando en este problema. El mensaje de Petovelo es los que están ahí los mandan los dirigentes. Yo con los dirigentes no voy a hablar. Los dirigentes es un poco el mensaje que da mi ley y que dio mi ley en la campaña. Son intermediarios, aprovechan a la gente, usan a la gente. Voy a hablar uno por uno. Entiendo que uno por uno con quienes son damnificados no se puede hablar, Claudio. Es imposible y bueno, entiendo que también está plantando bandera en relación a quiénes va a elegir como interlocutores. Exactamente, quiénes son sus interlocutores, este es uno de los temas. Ahora, ¿de qué manera se va a relacionar con esto? Porque en la medida que esta situación crezca, en que los hechos concretos de falta de alimentos en algunos comedores empiecen a impactar, va a generar una presión social que va a tener que resolver. Está claro que no quieren darle entidad, sobre todo a la UTEP, a quien representa Juan Grabois, porque acá, atrás de esto, obviamente también, además de la situación social, hay una disputa política. Claro, hay una disputa política. Y vamos a ver cómo se resuelve esta disputa. La cuestión es que debiera resolverse rápidamente. Tenemos la suerte de tener a Gustavo Marangoni con nosotros. Esto debiera resolverse prácticamente porque, más allá de la política que está atrás y los que representan a los que están ahí en la cola, más allá de eso, la comida es una cuestión urgente, ¿verdad? Sí. Ahora, suscribo lo que señalaba Claudio, ¿no? Dentro de los dirigentes de los movimientos sociales, voy a recuperar una vieja frase de Perón, los hay combativos, los hay contemplativos, los hay ortodoxos, los hay heterodoxos. Hay algunos muchachos con los que las distintas administraciones se han entendido más fácil. Y hay otros que son más ásperos. Creo que el gobierno está llevando, de alguna manera, su paritaria política, vamos a decirlo de esta manera. Está tratando de ver con cuáles puede tener un mejor grado de interlocución en un contexto, además, donde se supone que va a haber modificaciones en la forma de instrumentar los planes que no van a ser inmediatas porque vos no podés cambiar todo lo que recientes. De hecho, creo que el propio Día de la Nación informaba en el día de hoy que se hizo un desembolso para el pago de programas sociales por una cuestión lógica porque, bueno, hay necesidades. A ver, ¿quiénes van a ser los interlocutores? ¿Quiénes son de los que solemos ver que están protestando los que van a hablar con Sandra Petovelo? ¿A quiénes van a elegir? Las iglesias, claramente, Claudio, son, o Gustavo, interlocutores elegidos. ¿Pero qué pasa con los Juan Grabois, por ejemplo? Digo, los es el único, es único, pero este tipo de dirigente que también hace estas protestas, también hace estos reclamos. Juan Grabois o Beliboni, la izquierda. No, bueno, pero son dos izquierdas distintas. Está la izquierda peronista y la izquierda trojista. Por supuesto, pero son los que representan, de alguna manera, con más contundencia a quienes reclaman. Y está claro que el gobierno los quiere eludir y quiere quitarles representación. De hecho, lo que ha hecho hasta ahora es privilegiar toda la asistencia que va por vía directa y no que tenga ningún tipo de intermediación. Ahora, bien decía Gustavo, no es sencillo modificar esto. Son millones las personas que reciben asistencia y a llegar a darle de manera eficiente esa asistencia en un momento de extrema complejidad, con la inflación en los niveles en los que está. Y con lo que ya se está viendo, una recesión que empieza a impactar sobre el empleo, es un problema que empieza a generar presión social. A ver, hay una declaración de Monseñor Ojea que es muy fuerte. Me gustaría que todos habláramos de esto. La recomiendo. Abran lanación.com y van a ver la frase de los alimentos. Los alimentos no pueden ser una variable. La tenés, Claudio, tenés el tema. Es fuerte lo que dice Ojea y es importante. Es la Iglesia y sabemos que la Iglesia de verdad se ocupa de estas cuestiones, ¿no? A través de Cáritas en su gran mayoría y está manifestándose por la preocupación más allá de las dirigencias, de la gente de verdad, ¿no? De la gente vulnerable. Sí, Monseñor Ojea, que es el presidente del Episcopado, lo que dijo es, la inflación pega fuerte y la comida no puede ser la variable de ajuste. Está claro que si hay alguien que tiene cercanía y sensibilidad con esta problemática y que de alguna manera es un enorme amortiguador de la problemática social y llega donde muchas veces el Estado no llega o donde el Estado llega mal es la Iglesia Católica y también las otras iglesias, pero también movimientos sociales. Por lo tanto, el entramado que sostiene la paz social es un entramado muy complejo, es un entramado que requiere de una articulación permanente y llegar a situaciones de tensión puede ser complicado para cualquier gobierno. A ver, cuando dice Monseñor Ojea cosas como a cientos de familias, a cientos de miles de familias, se les hace cada vez más difícil alimentarse. Más allá de que la Iglesia también es política, no está escatimando palabras, no está diciendo palabras suaves, está siendo muy claro, muy contundente y me parece que este guante lo tiene que recoger también el gobierno. Sí, y déjame decirte algo, que no es un elemento menor a tener en cuenta, que estamos casi en las vísperas de que Milley se reúna con el Papa. De alguna manera, yo te diría, esto y le marca la cancha, le pone los andaribeles por donde va a ir algunos planteos que va a hacer la Iglesia y que le están dando el marco a esta reunión en la cual, después de una situación muy complicada, de mucho enfrentamiento entre el Presidente y el Papa, se van a ver cara a cara después de esa charla post-Asunción y vamos a tener un marco en el cual la situación social va a estar en el centro de esa reunión, sin duda. Exactamente, hoy empieza una gira Milley, vamos a hablar de eso después, pero no quería dejar de nombrar la importancia del pronunciamiento de la Iglesia hoy, de cuando se habla de la comida, de tratar de ir por encima de las consignas y pensar de verdad en los más vulnerables. El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia, lo está diciendo la Iglesia Católica. Las Iglesias son seguramente interlocutores, Gustavo, en este momento y esperemos que, no creo que puedan resolver el hambre de la Argentina, pero sí organizarse, ¿verdad? Sí, de hecho, como señalaba Claudio, las iglesias, otras confesiones religiosas, tienen una tarea de cercanía social muy importante. Creo que en calidad de esa interlocución ponen un llamado de atención. Después, en lo que tiene que ver con políticas económicas, al César lo que es del César y a Dios lo que le dio. Por supuesto, y tampoco está profundizando, Gustavo, la Iglesia en esto. La Iglesia dice que no se profundice la crisis alimentaria. Esta sensación de que cada vez hay más personas que están yendo a los comedores y que tienen necesidad para que le presten atención, ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Esta es la palabra de la Iglesia. Sí, María Laura, un punto sobre esto que estás marcando, que es muy importante y que tiene que ver con este posicionamiento de la Iglesia. No solo apunta sobre este gobierno porque dice la inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos. Es decir, no se remite solo a los últimos dos meses que lleva de gobierno Javier Milei, sino que claramente está diciendo esto no es de ahora y este es un problema más viejo. Háganse cargo todos de alguna manera. Hagan algo, ¿no? Hagan algo, exactamente. Hagan algo. Esto no puede ser ajuste. Por supuesto que no está hablando de este gobierno. Y como decía yo, le decía a Novaresio recién y quiero ver el punto de vista de Gustavo Marangón y que me interesa un montón. Si hay algo en que podemos coincidir los argentinos, todos, es que este país estuvo mal administrado. Y me parece que eso es un buen punto donde podemos encontrar algo para partir. Después se verá, hay muchas cosas que discutir. Pero el país estuvo mal administrado. Digamos, carecemos de una buena administración, ¿verdad? Sí, creo que en realidad tenemos como una inflación no solo en los precios, sino ideológica, porque siempre es más cómodo y es más fácil hablar de ideología. Podemos discutir hasta que el infierno se congele sobre si, no sé, la justicia social, el libre mercado, esto o el otro. Y administrar involucra una serie de dedicaciones, de preocupaciones, de equipos, de cosas que probablemente sean menos divertidas, que generen polémicas menos rimbombantes. Pero bueno, la verdad que... Mirá vos, no quiero terminar citando de la rueda. Ojalá, digamos, podamos ser un poco más aburridos, ¿no? Ojalá que llegue el momento que la Argentina sea más aburrida y discutamos cosas que sean más técnicas, más concretas, más vinculadas al día a día. Y lo digo, quiero hacer una aclaración respecto al anterior. A mí me parece que un poder moral como la Iglesia y otros tantos, por supuesto que tienen que alentar las cuestiones. Pero señalo también la diferencia, porque muchas veces desde... No lo digo por los interlocutores que citaron ustedes, pero muchas veces desde el poder moral se quieren dictar políticas económicas. Las políticas económicas son de los economistas, son de los gobiernos. No, no, pero no me parece que sea el momento en que estén haciendo esto, Gustavo. No sé, pero... ¿Para qué cubrirse? No, no es cubrirse. Creo que... A ver, lo digo, no lo digo. Me parece que a veces se habla más de la doctrina social de la Iglesia que del Evangelio. Y yo creo que las Iglesias tienen que hablar de las cuestiones morales, por supuesto que tienen que llamar la atención sobre esto, pero a lo mejor después con el tema del involucramiento, en las características que tiene que tener una política económica, hay otra historia, ¿no? Pero bueno, no importa, vale, digamos. En el momento en que el gobierno... No sé qué opinás vos también, Claudio, pero en el momento en que el gobierno se posiciona un poco confrontando con los movimientos sociales, describiendo que hay extorsión de parte de los dirigentes, que es, está bueno que aparezca la Iglesia también diciendo, pará, pará, además de este enfrentamiento que hay, hay hambre y no puede ser una variable de ajuste. En ese sentido me parece fundamental la palabra. Sí, pone desde el lugar de esa autoridad que ha reconocido gran parte de la sociedad argentina y de ese conocimiento de la realidad social, pone una especie de, es cierto que hay una disputa política, acá hay dos que se están peleando frente a cuál es la solución por adoptar, pero hay una realidad a la que no se puede desatender y que no solo es culpa de este gobierno, sino que ya viene de antes. Claramente, y ahí hay un punto que a mí me parece muy relevante de lo que dice la Iglesia, porque marca dos cosas. Una, la situación por la que pasa la clase media trabajadora, así la llama, y la segunda, la que pasan los integrantes de la economía informal. Me parece que ahí marca muy claramente a dónde está apuntando con el objetivo de quiénes hoy son los que están pasándola mal, pero que no la pasan mal desde ahora, sino que ya hace tiempo que la vienen pasando mal y que también explica eso el resultado de la selección. Bueno, vamos a hablar ahora de los que la están pasando mal.